Gracias. 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 Well, it's time. Welcome to everyone. Welcome to another English class. Alright, this is the class number 19. 19. Next Monday we have the class number 20. Ok. Asi que, muy bien. Vamos a dar inicio a la clase número 19, pero antes, hacerles el atento recordatorio de la realización de las actividades. Ok. Y de las tareas. Ya a partir de esta clase, al finalizar esta clase, ya va a poder realizar el examen final. Ok. El examen final. Y en la siguiente clase, vamos a hacer todos juntos la encuesta que se realiza al final de cada módulo. Pero la encuesta se realiza durante la clase. Así que, si usted ya recibió el link de la encuesta, no la vaya a realizar aún. Sino que la vamos a hacer el siguiente lunes durante la clase de inglés. Ok. Todos juntos. Ya que únicamente por cuestiones de INSAFOR, únicamente se realiza una vez y se realiza durante la última clase. Es que no se puede realizar dos veces. Así que, aunque ya tengan el link para realizar la encuesta, no la vayan a hacer. Sino que hasta el día lunes. Día lunes. Aquí en clases. Ok. Y como les decía, la realización de las actividades a partir de esta clase. Al final de esta clase, usted ya puede realizar el examen final. Sin embargo, algunos ya la realizaron. Así que, muy bien. Ok. Y estar completo con las actividades. La actividad de la unidad 1. Actividades de la unidad 2. Actividades de la unidad 3. Y actividades de la unidad 4. Ok. Voy a decir los estudiantes que ya están completos con las actividades. Ok. Ya de la unidad 4. Por ejemplo, Mr. Chávez. Carlos José Chávez. Ya está completo hasta la unidad 4. Gracia María. Ya está por finalizar las actividades de la unidad 4. Al igual que Jacqueline Patricia. Ya está por finalizar. También Mr. José Antonio Pineda. Ya está por finalizar el examen. Las tareas de la unidad 4. Miss Lidia Cristina. Ya tiene todas las actividades. Incluyendo el examen final. Miss Rubidia Marisol. Ya tiene las tareas de la unidad 4. Y el examen final. Muy bien. También Miss Stephanie González. Ya tiene las actividades de la unidad 4. Ok. También Verónica Arely. Ya tiene las tareas de la unidad 4. Incluyendo el examen final. Miss Wendy Karina. Tareas de la unidad 4. Más el examen final. Mr. Judy. Ya está en proceso de finalizar las tareas de la unidad 4. Muy bien. Ok. Y los que no lo mencioné. Ok. Hacerles el atento recordatorio de finalizar la tarea. Las tareas de la unidad 4. Ok. Y el examen final después de esta clase. Ok. Muy bien. Bueno. Vamos a tomar la asistencia de este día. I'm going to start taking the tender list. Ok. Aquí vamos. Mr. Andrés Joel. Present. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Floriluz Portillo de Chicas. Floriluz Portillo de Chicas. Floriluz Portillo de Chicas. Patricia Morales Fuentes. Presente. Joana Saray. José Antonio Pineda Velasco. Presente. Karen Azucena Portillo Durón. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Raquel Estefany Trejo Bonilla. Presente. Rubidia Marisol Mancía Herrera. Presente. Saúl Osmin Joma Aguilar. Miss Estefany González Menjiva. Presente. Verónica Arely Ayala Ramírez. Presente. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Yuri Antonio. Presente. Carlos José Chávez. Gracias María Mejía Hernández. Present. Wendy Karina Argueta Bonilla. Present. Excelente. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Este día vamos a estudiar un poco los temas que hemos visto durante esta semana. preposiciones del lugar. Y en esta semana vimos las preposiciones de tiempo, preposiciones del lugar. Ok. El uso del there is y el there are. Ok. Para iniciar. Vamos a recordar un poco las preposiciones de lugar. preposiciones of place. Ok. For example, where is the dog? Where is the dog? On the box. On the box. Muy bien. A dog is? Under. Under the hat. A dog is? In the box. Under. In the box. A dog is? In the box. Over. 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 Over the box. Over the box. Over the box. Hey. How about here? Where is the dog? In front of the del a. Of. In front of the present. Where is the dog? Among Between 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 the boxes Between the boxes The dog is between the boxes Where is the dog here in this picture? Behind 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 the present Where is the dog? Among the boxes Among the boxes Among the boxes Where is the dog? Next to the bowl Next to the bowl A dog is Next to the bowl About here in this picture Where is the dog? On On or in? On On the bowl Excellent Under In Over Over In front of Between 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 Next 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 Okay Where is the kid? Where is the boy? Behind the box Behind the books Behind the books Behind the books Where is the cat? In the box 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 Under. Under the table. Unmouthed under the table. Where is the plane? Over the mountain. Over the mountain? Over. Over. A man is? Next to? Next to? Next to the table. A dog is? Between the butterflies. Between the butterflies. A dog is? On the armchair. On the armchair. The witch is? Among the... Among the... Among... Among. 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 Where is the cat? A cat is? Next to? Next to? Are you sure? Next to? Next to? Behind the pumpkin. Behind the pumpkin. The cat is behind the pumpkin. A dog is the cat. The dog is... Next to the cat. The dog is... I'm sorry? Next to the cat. Next to the cat. The cat. The cat. Let me see. Let me see. The witch. Where is the witch? La bruja. Witch. Over the house. Over the house. In... How about a woman? A woman is? In front of the computer. In front of the computer. Let's check it out. Your answers. There we go. Good job. Good job. Good job. La madre Good job. ok can you see the pictures of the cat yes ok 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 how about this cat where is this cat on the show on the show on the show because excellent how about this cat under under the car of the chair under the chair under the chair how about this cat where is it behind behind the basket ok how about this cat what is the position between the basket and the chair how about this cat next to the basket ok and i think we are done ah this one in front in front we are going to go to the chair we are going to go to the chair ok 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 on the bed on the bed ok os voy a dar un par de minutitos para poder completar los ejercicios siguientes si gustan solo puede ir copiando la respuesta ok y después lo vamos a hacer todo con el literal B al literal G ok 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 Gracias. Gracias. Una pregunta. Adelante. I hidden, I hidden, ¿qué es eso? ¿Qué número, Miss? La de. Escondiéndose. ¿Perdón? Escondiéndose. Ok, thank you. Escondiéndose o ocultarse. Gracias. 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 Listo. Acá vamos. The iPad. The iPad. Is. Between. Between. The book. Excellent. Between. Good job. OK. Miss. Wendy. Miss. The cell phone is. What college is. Yes. What's. We. Let's. promise. This most. Hub able to do this. 2004. Yes. It's basically. In front of. where everybody Jobs. pero también era se podía ok que tal Mr. Gamero the speakers are the screen and the keyboard las bocinas between excelente the speakers are between excelente ok, the window is the window is Mr. Walter acá está el window y aquí está la niña la ventana está de la niña in front of behind ok ok no, no no, no 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 Estamos practicando. Miss Marisol Manciel. The robot. Under. Excellent. Miss Gracia. Left. Left es izquierda y right es derecha. Okay, on the right. Very good. Headphones are. Headphones are. On. Excellent. The shorter man. Left or right? Excellent. Left. The watch is the earphone. Next to. Good. The PlayStation is. In. In the box. In the box. Excellent. Very good. Okay. 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 Vamos al asesidente práctica. Gracias. Un segundo. Acá está el link. Vamos a practicar un poco las preposiciones de tiempo. Perdón, prepositions of place. Compartan el link a WhatsApp, por favor. Gracias. 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 Voy a ver por el video más tarde. O me indica el... De todas formas, vamos a hacer un repaso de todos los temas. Muy bien. Pero usted me puede decir qué tema es para reforzar más ese. Ok. 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 Vamos a iniciar la práctica. Now. 3, 2, 1, 5. 5. 6. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 11. 12. 12. 16. Joder, perdón, perdón, perdón. Gracias. 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 Ok, veamos los resultados. ok a los top 5 mis lidia verónica wendy walter en joana excelente ok vamos a hacer un vamos a vamos a ver las preguntas por ejemplo where is the cat the cat oh where is the cat is on is on the bench he's on the bench en la banca la número dos where is the cat the cat is between 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 excelente ok la número tres where is the tiger the tiger is behind 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 cuatro where is the fish in in the aquarium cinco where is the dog the dog is under the taping dog under under el gato está en la mesa pero el perro está bajo la mesa under six where is the bee the bee is i go oh above okay above or over seven where is the girl the girl is next to next to eight where is the girl where is the girl the girl is in front of in front of number nine where is the rabbit the rabbit is behind the tree behind the tree a ten where is the flower between 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 the rabbits number 11 where is the ball on the box on the box excelente ok muy bien vamos a hacer la última práctica ok con preposiciones de lugar para ir cerrando y 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 a a a a a a a a Bien, tenemos Mr. Gamero, Ms. Jacqueline, José, Saúl, Andrés, Wendy, Raquel, Florie, Marisol, Walter y Verónica. ¿Puedo iniciar ya? Ms. Lidia, thank you. El link ya está en WhatsApp para los que no pueden entrar desde la compa. Ms. Lidia, a mí me pidió un código, no sé por qué. Ms. Lidia, 73, 73, el código es 732890. Ms. Lidia, ya pude, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Tres, three, two, one. Action. 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 yo estoy en mi celular y tengo la palabra dando vuelta tres colores prácticamente está lento me interesa de acá un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 4. Where is the dog? Next to. Next to the cat. 5. Where are the penguins? In front of the penguins. They are standing in front of the igloo. 6. The rat is? Behind. Behind. 7. Where is an apple? Home. On the table. 8. The crab? The crab is? 8. 9. The girl is standing? Between. Between. 10. The monkey is standing? Next to. Next to. Ok. Muy bien. Ok. Excelente trabajo. Alright. Ahora. Vamos a recapitular el tema. El uso del there is. Y el there are. Dijimos que there are lo utilizamos para. ¿Quién se recuerda el uso del there are? Pero el singular es there is. Pero el plural es there are. Exacto. Singular. O sea, un objeto. There is. Más de un objeto. Dos o más. There are. La forma afirmativa es. There. Perdón. La forma negativa. Del singular. There is. There is. All there is not. There is not. Ok. La forma negativa del plural. Aren't. There aren't. Aren't. There aren't. Excelente. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Si nos recordamos. Ok. Is there. Irre. Is there a fridge. ¿Hay algún refrigerador? Yes, there are. Yes, there is. No, there aren't. No, there is. Yes, there is. There is. Excelente. Ok. Are there. Are there. Are there three boards in the classroom? ¿Hay tres borradores? Perdón, perdón, perdón. Hay tres, eh, pizarras. There. No, there aren't. Excellent. No, there aren't. Ok. Is there a book on the desk? ¿Hay un libro en la mesa? Eh, no, there isn't. No, there isn't. Good. No, there isn't. Next. Are there two bikes in the garage? ¿Hay dos bicicletas? Are there two bicycles? Yes, there are. Excellent. Ok, se estuvo relativamente rápido. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos colocarlos en orden. Las oraciones. Ok, iniciamos. ¿Cómo sería el orden correcto de esta oración? Eh, there aren't. Sería, there aren't any office in my, my town. There aren't any office in my town. My? Uh-huh. There aren't any office in my town. ¿Me deja arrastrarlo? Sí, cuesta. Como que falla. There are any. A ver. Any. There aren't any. Any office in my town. Arraste el link abajo. Ah, aquí abajo de la A. Y puede ser, any office in my town. In the office in my town. My town. My town. Good. Ahora esta. There aren't some. There are some. Chubs. There are some chubs. Near. There are some. Near. There are some chubs. Ah, ahí esta. Near my house. Hay algunas, hay algunas tiendas cerca de mi casa. Ahora con esto. Es pregunta. You are. ¿Perdón? Are there. Are there. Are there. Are there any. Any. Chubs. In your village. In your village. Are there any. Shops. In your village. Excelente. Esta es negativa. There is. There is. There is. A post office. There isn't. A post office. There isn't. A post office. There isn't. A post office. Near me. Excelente. Vamos con el siguiente. There is. A police station. There isn't. A police station. In my town. Excellent. Question. Is there. Is there. Is there. Is there. A train. Is there a train. In your town. Is there a train station. In your town. Excelente. Ya está contractada. There is. There is. There is a garbage over there. Next. Is there. Is there. A park. is there a park is there a park bank is there a park car near the bank is there a park bank near of the bank is there a bank a bank a bank near of the park is there a bank near of the park near the park car is there is there a bank near is there a car is there a car is there a near is there a near is there a car bank near the park is there a car bank near the park is there a car bank near the park okay okay another one town any good you are in are shops there esta es pregunta, esta es la pregunta esta es la pregunta esta es la pregunta are there are there are there any shops any shops in your town ok, no are there any are there any any good shops any good shops in your town. Excelente. That's done. Ok. 22. Excelente. Bien. Les voy a colocar uno para que ustedes puedan practicar. Ok. Siempre de there is and there are. Ok, les voy a colocar el link. Está en el chat para que ustedes puedan practicar el uso de there is and there are. Cuando ya finalicen, déjenmelo saber porque en este sí no lo puedo monitorear. ¿Alguien puede compartir esto? Coloqué el link en el chat. Este es un ejercicio donde vamos a practicar la estructura del there is and there are en su forma de pregunta negativa. Ok. Más el complemento. Muchas gracias a Mr. Walter y a Miss Jackie que compartieron el link. Gracias. 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 Sí, Lev, compartí una foto en el whatsapp. Así me parece a mí. No sé qué hacer ahí. Permítanme. regresar porque no yo lo abro y no me aparece eso a los demás les dio algún error voy a volver a intentar igual que Carlos ¿qué le parece? así el cuadro que envió Carlos así me parece igual la tabla de clasificación y aparece lo mismo lo hice a través del Whatsapp a través de Zoom volví a salirme y lo mismo aparece esa tabla extraña yo me fui a la parte de abajo y seleccioné y ahí me aparece el tipo de juego que yo quiero hacer ¿abajo? sí, a la parte de abajo dice reordenar cartas al azar tiene que tocar uno de estos voy a ver permítanme ya estoy entrando de nuevo ah entonces elijo cualquiera de esos donde dice interactivos sí ok gracias gracias Gracias. E indiquen cuando finalicen, por favor. Gracias. 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 Raquel. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete! 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 Fener, ¿verdad? Gracias, tú. Mr. Walter, Fener. Miss Veronica. Fener. Excelente. Mr. Gamero. Gracias. Ok, creo que ya la mayoría finalizó. Esta práctica del there is y el there are. Ok, bueno. Vamos a ir. Voy a proyectar unos ejercicios. Ahora vamos a terminar de... Con la práctica del there is y el there are. Ok, en la parte número uno dice Write affirmative sentences using there is or there are. Ok, you have the complement, so you have to write there is or there are. Ok, from one to number seven. There is or there are. ¿Gustan que lo haga más grande? Ok. ¿Lo pueden visualizar ahora? Can you see it now? No, no veo muy bien. ¿More? Ok. From one to number seven. Ok, vamos a dar dos minutitos. Después lo resolvemos juntos. ¿Cuál es el inicio? ¿Qué es el inicio? ¿No se puede? ¿Sabes bien? ¿Qué es el inicio? ¿Qué es el inicio? Gracias. 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 Enes, are you done? No, teacher. Okay, good. Okay, bueno, vamos a ir avanzando en la número uno. Miss Gratia, no sé si finalizó la número uno. Yes, the number one, there are five shops. There are five shops, excelente. Miss Marisol, number two. There is a lot of restaurant. Okay, este a lot, significa muchos, hay muchos. Ah, ah, pues, there are. Excellent, there are a lot of restaurants. Number three, Mr. Gamero. There is a building. There is a building. Building is edificio. Building. Building. Okay. Four. Miss Floriluz. Okay. How about. There are. Okay, there are. Exactly. There are some parks. Okay. Okay, vamos con Mr. Carlos Chavez, number five. There is a library. There is a library. A library. There is a library. Excelente. Okay, veamos. Miss Veronica. There is a bus station. Jesus. There is, I guess, a bus station. Bus station. Bus station. Mr. Judy, number seven. Microphone. Disculpe, teacher. Tenía a cerrado el micrófono. There is. There is. There is. Excelente. There is a sports center. Center. Muy bien. Excelente. Okay. Okay. Ahora las mismas oraciones que están acá, las vamos a convertir en negativo. Okay. Así dice el ejercicio dos. Escribe las oraciones del ejercicio uno en negativo. Okay. Ahora vamos a convertirla en negativo. Miss Raquel, la número uno. ¿Cómo sería en forma negativa? There are. There aren't five shops. There aren't. Excelente. Miss Wendy, number two. Negative one. There aren't. There aren't. There aren't. There aren't. There aren't. a building. A building. A building. Número cuatro. Miss Marisol Mancilla. A building. Número cuatro. Miss Marisol Mancilla. Número seis. Número seis. En su forma negativa. Sí. There isn't a bus station. There isn't a bus station. Vamos con Mr. Carlos Chávez. Número siete. A sports center. There are. There are. A sports center. Excellent. Very good. There are not or there. There are. There are. Are you sure? There are. There are. There are not. No, no, no. There isn't. Ajá. Ah, sí, sí. En la última. Sería. There. There is not. Ajá. Ajá. Ok. Excelente. Continuamos. Ok. Con la práctica del there is. Ok. Y el. Ok. Ok. La número uno dice there is o there are a TV. There. There. There is. Ok. Que es la contracción de there is. There is. Ok. La siguiente. Is there, is there a o are there any? There are. There are. There are. Are there. La número tres. Número tres are there? Número tres are there. Número tres are there. Excelente. Porque es una. Número dos. Is there are two. Not theirs. This is either. Ok. Permítame. Ok, ahora sí, la número cuatro. Is there a t-shirt in the classroom? Excellent, is there a t-shirt in the classroom? Teacher, número cinco, número seis. Pencils. I have a question. And number four, Annie está hablando de alguno, no sería, are there. Es pregunta, sería, no, está hablando de un salón. Pero está hablando de algunos profesores, are there any? Perdón, no, es, hay algún maestro. Ah, algún. Hay algún maestro. Ok, en la número cinco, there isn't or there aren't. Teacher. There aren't. Sorry, pero entonces, ¿por qué en la número tres si es, are there any? Windows. Porque es plural, Windows. Y aquí es teacher, solo singular. ¿Algún? ¿Algún? Ah, me confundieron ya. Sorry. Sorry. En la número seis. Uno singular y el tres plural. Excelente. There isn't milk. Rich. Ok, y la siete. Is there a bookcase? Is there a bookcase? Excelente. Sí, yo tengo dudas con esa, todavía puede desenredarme. Sí, ¿cuál? Es la cinco. La cinco. Ok, bueno. Pencils. ¿Verdad? El número cinco es plural. Pencils. Está hablando de... Eh... Varios. Varios. Plural de varios. Entonces, ¿vamos a utilizar? Isn't. Pero es plural. No, there aren't. Ah, there aren't. There aren't. Ajá. Si aquí hubiera, si aquí tuviéramos solo pencil, uno, entonces en ese caso sí vamos a utilizar there isn't pencil. Pero ¿cómo está? Es que yo le tengo yo la confusión entre la tres y la cuatro, con eso del plural y el singular. En la número, en la número tres. En la número cuatro, ajá, en la número tres pusieron there aren't any. There aren't, ¿no? Solo hay dos opciones. Is there and are there. Are there, perdón, perdón, are there. Ah, entonces, are there any. Esa es la única que seleccionaron. Porque está en plural, Windows. Windows. Pero para plural no se usa some. Pero no está en opción. La duda está en any. En el any. Es que any se puede utilizar en pregunta y en forma negativa. Pero puede ser algún y alguno. Puede ser para singular y plural. Singular y plural, pero en pregunta. Porque quizás es una pregunta. No, no entendí. Pero gracias. Ok. Y en la número cuatro es singular porque es un teacher. Uno. No hemos agregado ese. Entonces, en este caso utilizamos is there. Sí, la regla que yo he podido entender acá. Si lleva S al final es ardei, barrio. Pero si no lleva la S, es in therei. ¿Así es? Sí, sí. Es que yo a veces yo me fórmulo en mi propia regla. Si al final de la palabra lleva S, ardei. Porque estábamos hablando de barrio. Y si no lleva S, es in therei. Sí. Así es. Thereis in thereare. Como usted dice, si es plural. Si agregamos la S al sustantivo, vamos a utilizar thereare. Pero si no es plural, si es singular en este caso, vamos a utilizar thereis. Ok, continuamos. ¿Cómo podemos utilizar thereis o thereare en forma pregunta? En la número uno. Is there... Is there... Is there... Are there... La primera. Are there a tree... A tree in this... No, there is not. Oh, there isn't. Ok, en la número dos. An internet cafe in your city. Is there... Is there an internet coffee in your city. Is there an internet coffee? In your city, yes. There is. Yes, there is. Teacher, ahí está en la respuesta en la segunda. En vez de poner thereis, podemos poner yes, there, como usted dijo. No están usadas, sí. Para respuesta. No están usadas. Oh, good. Digamos, para formar... Acá estamos hablando de hospitals. They are. Are there... Are there... Are there... Are there in hospitals near here? Ok, aquí está hablando de buildings. Edificios. Are there... Are there... Are there... Are there... Are there any buildings next to your school? Yes, there are. Número cinco. Is there... Is there... Is there... Is there... Is there a shop in this street? No, there isn't. La número seis. Cinema. Is there... Is there... Is there any cinema in your town? Yes, there is. Students. Are they... Number seven. Are they... Are there... Are there any students... In the school? Are there any students... In the school? No, there, and no. Sí, perfecto. Como vuelvo a repetir, la clave está... Yo me formulo mi propia fórmula. Si lleva S, es plural. Si no lleva S, es singular. La fórmula que yo me... Para poder entender mucho mejor. Bien, vamos a ir a la práctica del DERIS y el DERAR. Bien. 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 Ok. Acá está el link, si alguien me ayuda para practicar la forma, la estructura there is in there are. Gracias. Seguro, siempre ahí habría que ordenarlo. O creo que en el mismo ejercicio anterior. No, fue que me equivoqué, perdón. Lo envié otra vez y lo envió Walter. Ok, no problema. Es de color morado mismo. El link. Sí, pero es que, como que me cayó el mismo link anterior. 11. Ok, vamos a iniciar. ¿Mr. Yuri pudo entrar? No, teacher, estoy, como en el teacher anterior, quiero salir y no puedo. ¿Le hago reunar, volver a quitar, restaurar? Tampoco no me da. Cierra la pantalla. Sí, lo que estoy haciendo ahorita es lo que voy a iniciar. ¿No? Gracias. 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 Hasta este momento pude entrar, Ficho. Sí, ya lo veo acá. Sí. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Y solamente falta que te finalicen tres. ¿Quién es, teacher? 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 Buena calificación. ¿Quién es, teacher? Ok, veamos. Ok, vamos con el top 10. Marisol Mancía, Wendy Karina, Andrés, Verónica, Raquel Trejo, Gracia, Mr. Gamero, Walter Quintanilla, Flory, Mr. Chávez. Ok, and the winner means Lydia. Excelente. Muy bien, esa fue la práctica del there is y el there are. Ahora vamos a irnos al manual. Ok, al manual. Ok, página, nos vamos a ubicar por un momento en la página 44. 44. Página 44. Ya estamos en la página 44. Bueno, la vamos a pedir, vamos a pedir, vamos a solicitarle a Mr. Gamero que nos lea la primera versión del ejercicio 5. Dice, complete the sentence using the word provide and correct verb. Ok, there is a small gym. There is a small gym. Excelente. Miss Verónica, si nos puede ayudar con la número 2. New training rooms. There are new training rooms. There are new training rooms. Excelente. Vamos con la número 2, pero esta vez de abajo con Miss Marisol Mancía. Clean cafeterias. There are, there are, there are, there are a cafeteria clean. There are, perdón, clean. There are clean cafeterias. Cafeterias. Ok. Vamos con Miss Wendy en la número 4. Smart meeting room. There is a smart meeting room. excelente vamos con la número 5 Mr. Carlos Chávez y la número 6 con Mr. Walter Quintanilla en la 5 sería there are unpleasant 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 there are unpleasant bathrooms excelente y Mr. Walter con la última there is tiny cubicles excelente recordarles que tiny es extremadamente pequeño tiny pequeñín ok es pequeñito tiny ok clean es limpio clean como un desinfectante que se llama dry clean or by clean or by clean ok clean es limpio small es pequeño pequeño pero tiny es más pequeño que small new es nuevo new smart es inteligente listo astuto ok unpleasant sent en algo que no es muy satisfactorio algo incómodo algo que no no es muy agradable ok excelente bueno el día de ayer realizaron realizaron las palabras ok write sentences about place places around your work use prepositions of places to describe the location en este ejercicio que está en la página 47 ustedes tienen que escribir lugares que estaban alrededor de su trabajo o su casa había también esa opción utilizando preposiciones de lugar ok y describirlas preposiciones de lugar y de tiempo también ok vamos a a dar un par de minutitos para que pueda finalizar esta actividad en caso no haya terminado con las araciones si ya terminó con las araciones puede compartirlo con su compañero y también ayudarle en caso no lo haya finalizado ok ok there you go ok 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 Gracias. 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 Ya están completas. Ya le menciona las de nosotros. Ok. Bueno. Las mías. The sport is next to infantil park. My workplace is in front of a gas station. Y las de Joana, no recuerdo bien quién era. Nos mencionó. My house is under the market. My work is next to the parking. Y el compañero Carlos nos decía. I work in Rizier. It is in San Salvador city. It is between Arce Street and Eleven Avenue. Ok. Esas eran las de las dos. Está bien. Creo que estábamos bien. Sí, yo creo que sí. Eh. Gracias. 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 Elite. Observación. Vamos a iniciar con las oraciones que ustedes crearon utilizando preposiciones de tiempo y lugar. No sé si puede iniciar, Mr. Walter. ¿Serían las cinco oraciones? Por favor, Mr. Las cinco, ok. It is next to... My work is... It is next to Supermarket El Encuentro. It is in Red Seal El City. El Encuentro. It is behind the Texaco El City. My compañera, mi compañera me dijo que su trabajo is next to the Bank of America Central. It is in front of the Bank of America. Y la última me mencionó que it is on Balvin, Andalucía, Second Floor. Second Floor, excellent. Ok, Miss Wendy. Yo soy la compañera de Walter. Ok. ¿Tienen iguales? Sí. Ok. Miss... Gracias. Yo no pude estar ayer en la clase, entonces, Wendy me acaba de explicar con el compañero Gamero, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí. Sí. Ah, pues... Este... Hice una de mi casa, y puse tres oraciones que alcancé a hacer, y dice, My house is in Jiquilisco. Uh-huh. My house is in front of the photoestudio Leiva. And my house between... Is between? Between my... ¿Verdad qué tía se dice? El tío se dice onco. Onco. ¿El qué, perdón? Tío o tía. Onco, ajá. Onco. Ajá. Entonces, my house, between my onco and the shop. ¿Por qué? Ah, estoy en medio. Ok. Between. Between. Ok. Mr. Carlos Chávez. Hola, tíchele. Igual ayer perdí la conexión, pero ya me ayudó Marisol cómo hacer las cosas, entonces, hice también unos tres. La primera que hice fue, este, behind my job. There is a pollo de campero. Mm-hmm. La segunda. From, from of my job, there is a car watch. Mm-hmm. In front. Ajá. In front, ajá. In front, ajá. In front, ajá. In front of my job, there is a car watch. Excellent. The last one, A-B-Ingenieros en donde yo trabajo. Ajá. Entonces, sería A-B-Ingenieros is between two markets. Two markets. Excellent. That's all. Ok, good. Bueno, vamos con Mr. Judy. A-B-Ingenieros. My teacher, siempre tengo cerrado el micrófono. Siempre pasa el tren por acá. Bueno, estaba como ya no era solitario, pero hice lo que pude. Ok. Number one, I live Nectum, Hospital Sacamil. Number two, I work in front, al parque infantil. Infantil, ¿cómo se puede decir en inglés? No es una introducción porque es un nombre propio. Es un lugar. Ok. Number three, we are dinner, beginning of pharmacia. Drugstore. Ok. Number four, I work under, second floor. I work under, second floor. Number five, I train it, almond, very good man. No sé si la cico estará bien escrita así o bien pronunciada. I train it, almond, very good man. ¿Y qué quiso poner, Misa? Entreno alrededor de muchas mujeres. I train, I train, I train among many women. Many? Many. Puse very. No sé por qué puse very. O puede poner a lot. También puede decir a lot. A lot. All right. Vamos con Mr. Gamero. No sé por qué puse. 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 Ayer se la había mencionado, pero no puedo volver a repetir. Este, I work in Rizio. It is San Salvador City. Segunda. It is between R.C. Street and 11th Avenue. I live in front of University Don Bosco. No, ahí no estoy seguro si va primero Don Bosco University. Don Bosco University. Okay. Ya las demás, ya las dijeron, unas compañeras ahí en el de ahí. Okay. ¿Quién se nos queda? ¿Mis Verónica? My workplace is in front of a gas station. The sport palace is next to Infantil Park. My house is under the market. My work is next to the parking. Y las que acaba de decir Carlos Gamero. Okay. Muy bien. Su casa está abajo. ¿Qué dice? Under. Under the market. Era de mi compañera. Pero tiene razón. Creo que no nos fijamos en esa parte. Es que es como que su casa ya abajo. Bueno, debido al tiempo, muchas gracias. Vamos a tomar la asistencia de la clase 19. Recordarles la realización de las actividades. Okay. De la unidad 4 y el examen final. Profe, yo tengo una duda que no mencionó en las unidades. Y yo termine de mandar las cosas. Permítame. Ahorita visualizo. Sí. Lo tengo aquí a la mano. Mister. Es cierto, mister. Ah, es que. Gamero, ¿verdad? Carlos Mauricio. Así es. En la tarea de la unidad 4. Aún le hace falta finalizar. Dice que va. Abajo de la mitad. Realizado. Ah, pero ya lo. Bueno, ya lo envié, pero voy a revisar otra vez. Lo que acaba de hacer es que esto lo dejé abierto. Si no. No. No, eso ya tiene que ser. Sí, me parece. Me parece que ha revisado completamente hasta la unidad 3. Unidad 1, 2 y 3. Eso le falta en la. De la unidad 4. Ok, voy a volver a revisar. Quizás no los envié, o sea, pero ya habían terminado, según yo. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar la asistencia. Andrés Joel Cañas. Present. Carlos Mauricio. Bueno, aquí está. Present. Lori Luz Portillo de Chicas. Present. Irene Margarita. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Present. Joana Saray Maldonado. José Antonio Pineda Velasco. Present. Karen Azucena Portillo. Lidia Cristina López. Present. Raquel Estefany. Present. Rubidia Marisol. Present. Saúl Osmín. Estefany González. Present. Arely Ayala Ramírez. Present. Walter Alexander. Yuri Antonio. Present. Jose Chávez. Gracias, profesor. Gracias, María. Wendy Karina. Wendy Karina. Gracias. Bueno, el día lunes vamos a realizar la encuesta durante la clase. Así que ya recibieron el correo, así que no lo vayan a realizar, sino que esperan hasta el día lunes, por favor, para que no se vayan a equivocar. Ok, así que nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias por la participación y la asistencia. Vemos el día lunes. Take care. And bye. Thank you. Good night. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Good night. Excellent. Very good. Bye. 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 Gracias. Me sacó porque se me fue el internet. Sorry. Ok. Ahorita le tomo la asistencia. Perdón. Gracias. No se preocupe. Feliz noche. Igual, cuídese. Colocada. Gracias. 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 Gracias.